Desde el Mercado La Ramada piden reunirse con las autoridades municipales. Ellos consideran que los mercados no están en condiciones para el traslado. Somos del Mercado La Ramada. Hemos escuchado a la arquitecta Angélica Sosa en anunciar los traslados. Gremialistas del Mercado La Ramada se oponen al traslado. Indican que el nuevo centro de abastecimiento no tiene las condiciones. Mientras no se demuestren las verdaderas condiciones de lo que sea el traslado del mercado, no estamos de acuerdo y no lo vamos a aceptar. Nosotros predispuestos al diálogo, predispuestos a que se pueda aclarar las verdaderas condiciones que tiene que tener el mercado. Mientras no haya condiciones, la verdad, no vamos a aceptar lo que sea el traslado. Piden que se formen mesas de diálogo con el municipio. Y nosotros queremos saber por eso las verdaderas condiciones. Con nuestra predisposición al diálogo, queremos aperturar que se hagan mesas de trabajo, que se pueda trabajar para saber concretamente, de verdad, con los verdaderos gremiales. Estamos sobre 5.000 hermanos gremiales que no estamos siendo tomados en cuenta en tema de lo que es traslado y de ordenamiento de mercados.